¡Eso! Y con este sabor de esta música que nos representa a nosotros los venezolanos, llegamos al segmento que más nos gusta. Llegamos a la parte de la cocina, pero tenemos unos invitados súper especiales. Hoy están con nosotros la gente de Pollo Solano. ¡Un aplauso para ellos! ¡Ariana y Alexander! ¡Con alegría! ¡Bienvenido! Con alegría para recibir este gran emprendimiento venezolano, sinónimo de éxito, sinónimo de gente buena, gente que vino a trabajar, gente que comenzó desde abajo, pero que hoy son grandes, generadoras de empleos ariana. Tuvimos la oportunidad de iniciar Chilesuela contigo. ¿Se acuerdan? La primera edición de Chilesuela fue contigo. Te visitamos y ahora nos visitas tú. ¿Cómo estás? Bueno, súper agradecidos de que nos hayan invitado, de estar aquí, de formar parte de esta producción tan bonita de Chilesuela. Y bueno, aquí mostrando un poquito de lo que somos los venezolanos. Nosotros somos como un granito de arena entre todos. Entre todos los venezolanos que estamos aquí. Ya, ya, ariana junto a Pollo Solano es amigo único de la casa. Sí, así es. Desde que empezamos, empezamos agarraditos de la mano con Pollo Solano, como somos nosotros los venezolanos, y siempre digo y repito, unidos hermanos y echando para adelante. Así es. Mira, a mí me encanta todo lo que vamos a servir hoy. Estoy hablando con ella, que va a servir la tabla de Pollo Solano, la que más te piden. Sí, porque nosotros iniciamos, Pollo Solano inició con nuestra especialidad, que es el pollo, a pesar de que también tenemos carne, parrilla, cerdo, y bueno, todo lo que conlleva el asado. Pero en esta oportunidad vamos a presentar nuestro pollo, que es nuestra especialidad, con la salsita, chimichurri, pico de gallo, y vamos a tener también los contornos clásicos y típicos, bueno, que nos encantan a los venezolanos, como la yuca, el quesito, la arepita, los bollitos, que bueno, son muy particulares nuestros los bollitos, y van a ver por qué. Ariana, cuando hablamos en primera persona, hablamos de que esto es tradicional del Zulia. Estas salsitas, o son unas salsitas que ustedes hacen como pollo solano directamente. Mira, yo creo que es como una combinación. Nosotros nunca pensamos como en algo así como tan netamente venezolano, sino que a todos nos puede gustar. Por ejemplo, el chimichurri es muy argentino, ¿cierto? Se consume también acá en Chile. La cremita de ajo también podemos decir que es muy nuestra. La tártara, bueno, por supuesto, a todos los venezolanos, yo creo que en todas las regiones de Venezuela, me gusta la tártara. Ariana, de todo ese plato, eso es lo que más me gusta, la ensalada. Por el lado, esta es la típica ensalada, ¿cierto? Sí, claro. Ah, ya que esa la conocemos en todos lados. Sí, la estoy mostrando. ¿Dónde se cree esto que tiene la ensalada de pollo solano que tanto me gusta a mí? ¿Por qué es tan buena? ¿Tiene un secreto? No sé. Lo que pasa es que había una marca en Venezuela, que la conocimos desde niños, y... Saludos a Arturo, vale. Saludos a Arturo. Ya sabíamos, ya sabíamos. No se vengan, señores Arturo, porque no queremos acá, pero está divino. Mira, pero vamos a nombrar cuál es el ingrediente principal que sin esto no puede faltar. Mira, eso tiene un toque dulce. Eso. Y ese es nuestro secreto. Ese es el secreto. Es una ensalada que es así como saladita, pero dulce, y al que le gusta, no solo le gusta, sino que le encanta. Hay gente que no le gusta la verdura. Le encanta. Eso con un pedacito de tostón es la maravilla. Sí, y tiene diversidad de colores, de verdad, que es muy llamativo para la bestia y ni se diga del paladazo. ¿Qué tiene el plato de pollo solano que te diferencia de pronto de otras parrillas, no? Mira, yo hablaría de... Nosotros fuimos pioneros en la presentación, en este tipo de presentación en tablas. Ahora, bueno, se ha vuelto como un poquito más común, pero yo creo que cuando las personas conocieron nuestra marca, que bueno, empezamos humildemente de a poquito, que veían esas tablas en Instagram, llegaban a nuestro lugar y decían, yo vengo por la tabla del Instagram. Decían así. Eso es comer con la vista. No decían pollo solano, es comer con la vista. Comer con la vista, porque es que es muy llamativo, colorido y variado. No solamente el protagonista es el pollo, bien lo decías, la ensalada es muy buena, le encanta a Beto. Y si tú comes cada uno de lo que trae, de las piezas que trae la tabla, todo es bueno. Sí, rico. El quesito fruto, que es el favorito aquí de mi amigo Carlos. Por ejemplo, cada uno tiene su contorno favorito. Por lo menos a Beto le gusta la ensalada y al productor Pablo también le gusta la ensalada. Por lo menos yo soy del quesito frito. Cuando yo llego a pollo solano, le digo a mi esposa, mi amor, ven acá, vamos a comer, pero el quesito frito me das a mí un poquito más, porque eso es lo que más me gusta a mí. También pollo solano tiene algo importante que yo les voy a contar a ustedes. Pollo solano tiene música en vivo. Si ustedes quieren estar en un lugar bien acogedor, ustedes pueden tener música venezolana en vivo. También ahora van a tener gaita, van a tener de todo un poquito. O sea, ¿qué más quieren? En este plato más que van a disfrutar de un ambiente muy acogedor. Es un ambiente muy acogedor familiar. Mira, a los venezolanos nos gusta mucho el bochinche, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, tener una bandeja como variadita y sentarnos a hablar y a bochinchar y a comer, esa es la esencia de nosotros los venezolanos. Y escuchando un huevo ropo. Ah, exacto. Compartir en familia. Compartir en familia. Eso, eso es parte de la esencia. Yo nunca he visto tanta gente en el estudio a la expectativa de este plato que estamos preparando el día de hoy. ¿Qué vamos a probar, Jari? Mira, hoy hay más gente que nunca. Hoy salieron camarógrafos, asistentes de camarógrafos, asistentes del asistente de camarógrafos. Creo que nos vamos a dar un buen banquete, ¿ah? Mira, la gente está feliz. Mira, por allá. ¿Qué estamos preparando, Jari? Trajimos bastante, trajimos bastante. Ah, bueno, eso es lo bueno. No sé qué nos dio. Suficiente para todos. Que nos dio un poquito a Alexander, que aquí es un especialista. Alexander, bienvenido, bienvenido. Gracias. Era el de María desde Ángel Lozano, porque no había dicho nada hasta 90 horas. Ahora sí es tu turno, Alexander. Bueno, yo soy el asistente de Jari. No. Estamos preparando aquí, en esta tabla vamos a preparar un para todos, que es un pollo con sus ensaladas y toda la salsa. Y esto lo trajimos como para degustar lo que son los tostones, las arepas, la yuca frita. Tenemos la presentación del queso, que el queso lleno de enero es importante. Tenemos aquí también la salsa que usamos para los bollitos. Son esos que están ahí y aquí estoy preparando un poco más. Y bueno, vamos a probar de todo un poquito. ¿Tienes alguna salsa picante? Porque al chileno le gusta mucho lo picante. El chimichurri nosotros le ponemos bastante ají para que sea un poco picante. Aparte nosotros en el restaurante tenemos, si el cliente quiere, hacemos un picante ahumado, que es bien sabroso, lo hacemos a la parrilla y queda con ese toquecito ahumado. Mira, aquí definitivamente hay para todos los gustos, todos los sabores, todos los paladares. Hay de todo un poquito. Hermano, yo adelántese a probar porque hay una cola enorme. Yo voy a arrancar antes de que cámara 3 y cámara 1 le metan a este pollo. Muy folclórico, lo agarró con la mano y vámonos. Miren, el pollo solano se come así, con la mano. Con la mano así se come. Fíjense, por ejemplo, yo soy amante de esta, que es el chimichurri. ¿Correcto es, Arianna? Sí, exacto. Fíjense, esta salsita de chimichurri uno le unta un poquitico al pollo. Miren, si usted no ha visto un maracucho comiendo, es el momento de disfrutar. Dale close up acá, close up acá, cámara 3. Fíjate. Me suele un redobre por ahí de tambores. Mira cómo le cae el juguito a la salsa del chimichurri. El estudio uno de la red. Y con el permiso de todas las personas que a esta hora de la noche no han cenado hoy sábado, yo sí voy a comer un poquito de pollo. Un maracucho comiendo y disfrutando el pollo de pollo solano. Mira de la cara, mira de la esencia. Qué raro ver a este muchacho comiendo. Para que le ponga más salsa. Esto es algo que no se ve todos los días. Es importante también, Nachman. Carlos dice. Mira, esto es muy importante. El agüita, el secretico del pollo. Tuve que hacer un esfuerzo para probar. Ah, para que lo mantenga como hidratado. Sí, eso tiene algo especial con ajo. Lo mantiene hidratado y con bastante sal. Muy bien, mira. Carlos acaba de mencionar ahorita que para ustedes que no han cenado en casita, hoy sábado tenemos abierto pollo solano, ¿cierto? Sí. Así que váyanse corriendo si le provocó esto, ¿verdad, Ariadna? Nosotros recibimos clienticos y bueno, a todos nuestros amigos hasta las 10 de la noche y hacemos cierre formal de local a las 11 de la noche. Mira, primera vez que Carlos prueba el pollo pollo solano. ¡No! Y yo creo que sí. Y supera que es la primera vez que lo pruebo. Pero en Televisión Nacional. Ah, bueno, ya sí. Eso sí. Sin duda alguna, un excelente restaurante. La comida es de primera. Extendemos la invitación a todas las comunidades que prueban esta parrilla, con ese toque venezolano, con esa esencia venezolana. ¿Cuál es el secreto de pollo solano, Ariadna? Ahí lo acabas de revelar. Yo creo que nuestro secreto no solo está en la comida, sino en la experiencia de comer en pollo solano. Eso. En compartir nuestra bandeja. El ambiente familiar. Mira, yo... Muy bien. ¿Dónde está pollo solano? ¿Dónde está ubicado pollo solano? Mira, actualmente tenemos una sede en Santiago Centro, con la cual traemos muchas sorpresas, porque esa sede fue como un impulso para nosotros. Llegar a ese lugar fue importante para pollo solano y va... lo vamos a recordar siempre. Pero bueno, es momento de crecer. Ese local ya se nos ha quedado muy pequeño. Ya, bueno, ya es abrumador. Ya la cola dando la vuelta a la cuadra. Exactamente. Entonces, ya estamos, bueno, haciendo todos los trámites y pronto vamos a anunciar nuestra nueva sede, que va a ser aproximadamente para 300, 400 personas en ese mismo sector. Y además también estamos en Macul, muy cerca, en Escuela Agrícola 1814, muy cerca de la estación de metro, ese es Metro Camino Agrícola. Ese mismo es. Yo creo que todavía nos da tiempo y de que vamos a salir corriendo para Macul, ¿verdad? Para disfrutar allá. Nosotros aquí en el canal estamos cerquita de esa sede de Camino Agrícola que es Macul. Así que si ustedes quieren disfrutar hoy sábado de pollo solano a esta hora de la noche, todavía tienen tiempo, ¿viste? Así que váyanse de una vez. Porque, hey, vamos a hacer algo aquí. Ustedes saben que a mí me gusta meterme en problemas. ¿Meterse y meterlo? Si llega una persona que diga vengo porque vi chilesuela a pollo solano, ¿le van a dar un descuento de cuánto? No sé. ¿Qué descuento? Del 10, del 15, del 20, ¿de cuánto? Le podemos dar un trago cortesía de la casa. Un trago cortesía. Que llegue y diga vengo por chilesuela, porque los vi en chilesuela y me van a dar el trago. Ok. Eso le vamos a dar. Quedó comprometido, quedó comprometido la gente de pollo solano con que se lleguen diciendo que van de parte de nuestro programa chilesuela, le van a regalar un trago cuando vayan. Mira, yo con este olor me quedo y yo creo que voy a mandar esto a un corte comercial porque quiero comer y probar esto ya.